hola capri bienvenido y bienvenida nuevamente a mi canal esta va a ser tu lectura para el final de diciembre del 2020 para capricornio son luna venus y ascendente recuerda que va a ser una lectura general no va a resonar con todo el mundo quédate con lo que te sirva y lo que no lo dejas porque le puede servir a otra persona pero para aquellos que estén interesados en una lectura privada abajo en la descripción tienen toda la información entonces capri parece que se ha vuelto de moda en navidad vale las traiciones y las decepciones este año no se me está saliendo en toda la lectura capricornio hay una decisión aquí para una tercera persona vale que él puede tener que ver con un signo de arias cáncer géminis vale tú puedes ser la tercera persona capricornio no hay alguien que ha elegido hay alguien que está celosa aquí vale porque este signo de arias cáncer o géminis está con otra persona puede ser de estas características o tú puedes ser esta chica que se ha llevado la decepción vale para otro de ustedes es con otra mujer específicamente vale en plan se ha pasado de la raya con lo que ha hecho esta tía vale y hay alguien que está aquí rabiosa prácticamente vale está perdiendo el control vale porque alguien fue infiel con esta mujer o porque esta mujer está abusando de alguna manera vale se ha pasado de la raya vale puede haber una lucha de poder aquí también en plan que esta mujer que quiere lo mismo que tú o puede haber sido una amistad vale por la decepción vale te has dado cuenta que es tu enemigo prácticamente o tu enemigo esta persona vale esta persona puede estar en una buena posición capricornio vale porque está en la cárcel de niños de papá y mamá también niños ricos niñas ricas vale y hay alguien que no lo soporta también aquí vale hay alguien que está gritando aquí prácticamente fuera de los subnambios esto es un abuso que coño es esto te pasaste de la raya capricornio eso no se hace de verdad eso no se hace es feo vale esto te tiene inquieto o inquieta capricornio vale esta persona te tiene inquieta si tú eres esta nueve de de oro vale y si tú eres esta reina de gopa vale la otra persona está inquieta se está poniendo nerviosa vale porque sabe vale que sabe que con esta reina de gopa en plan sabe no es una buena idea después de todo vale porque la reina de gopa está un poco loca y las locas hacen locura entonces vale a alguien la cogieron o a alguien lo cogieron con las manos en la masa vale a alguien ha sido descubierta o descubierto capricornio por esta reina de gopa ojo de loca nunca se equivoca capricornio recuérdalo recuerda capricornio vale si vas a hacer algún movimiento todavía como te digo no tomes acción todavía no es el momento adecuado espérate sota de basto espera tu turno vale espera tu turno capricornio vale o alguien alguien está teniendo una aventura me acabas de descubrir prácticamente una verdad la verdad ha salido a la luz en plan es como que vino a ti y tu ni siquiera tuviste que buscarla capricornio puede haber un signo de virus aquí involucrado hay alguien que se está contradiciendo o en plan por eso así es como lo has vale desmascarado esta esta tipa vale ha sido desmascarada capricornio puede ser tú también hay alguien hay alguien aquí que tiene más genio también en plan si esta reina de copas uy con quien te metiste capricornio no es nadie la reina de copas prepárate para el viaje de tu vida en plan por las contradicciones este día se ha contradicho y te has dado cuenta en plan ha juntado los cabos cabrito cabricornio perdón misterio resuelto misterio revelado para algunos de ustedes hay una discusión aquí incluso una disputa por teléfono puede ser vale con este ermitaño esto puede ser un hombre mayor también vale porque alguien se está contradiciendo aquí vale luego también estoy viendo hay alguien que se intentó comunicar contigo capricornio o tú has estado intentando o alguien infiel vale hay alguien que está siendo infiel aquí sí sí capricornio lo hemos cogido con las manos en la masa un hipócrita pues ese signo de géminis vale el plan le falló lo que quiera que sea que estaba intentando vale porque te has dado cuenta prácticamente capricornio vale alguien con quien te has estado intentando comunicar esta persona te puede haber bloqueado incluso vale veo a alguien prácticamente por la esta esta reina de boba está por las redes sociales porque esto porque lo otro porque eres un traidor porque no me vuelvas con la bueno no les haré me habla si para no está coño vale te sientes en plan si te sientes vacío vacío insatisfecho insatisfecha normal de sesiones como quiere que te sienta capricornio vale hay una hay una perra en medio si hay alguien en el medio hay traición aquí sin duda puede puede parecer surrealista vale pero tú ya te lo estabas oliendo ok tú ya te lo estabas oliendo y puede ser una rubia aquí signo de libra vale porque estaba vale estabas como haciendo FBI investigación privada vale y las mujeres somos las mejores investigadoras a la hora de la verdad sobre todo cuando hay algún tipo de infidelidad uy de esa no te es que no hay otra hay alguien aquí que se está haciendo selfie aquí también con el o está con el mobio alguien está hablando o esta discusión fue mediante una video video llamada también vale en esta video llamada justo en esa video llamada fue cuando te diste cuenta vale o una foto vale una publicación que hace esta tía un selfie o algo de eso un video también puede ser en las redes sociales vale algo que dice algo alguna porque tú sabes tú sabes leer entre líneas muy bien capricornio vale no se te escapa nada vale y eso te hace darte cuenta de la verdad prácticamente te voy a dar tus letras y tus números para los que son nuevos en mi canal las letras pueden simbolizar la letra con la que empieza el nombre de una persona su apellido ok una cuenta de las redes sociales facebook instagram youtube tiktok la aplicas a tu situación la l y el número 12 número primera w número 23 el 8 el 8 número perdón la letra la letra es allí el número 8 es capricornio es que hago mis lecturas de madrugada imagínate qué mujer tan trabajadora la r y el número 18 ahí se llama laura laura la cuya número 17 laura laura vale vale puedes crear tus propias palabras también en casa yo no voy a seguir porque si no nos pegamos a la lectura ahí buscando alguien le dice la güera también tus números vale también puede ser significativo sobre todo aquí estoy viendo el 88 es significativo para algunos de ustedes el número 23 también el 17 y el 12 papá no te preocupes capricornio porque tú has elegido el camino menos transitado vale prácticamente vas a darle la vuelta a la tortilla al universo le va a dar la vuelta a la tortilla vas a ver porque esto es un abuso una cita con el destino vale alguien te va a venir con un mensaje revelador como te digo te vas a enterar de esto vale o te puedes enterar por las cartas mismo ahora mismo con este vídeo capricornio vale porque esta también es la psíquica una persona misteriosa una persona mágica una persona con talentos y habilidades únicas puede ser una pelirroja aquí o azul o ojos marrones vale vale va a ser por un vídeo como te estoy diciendo puede ser mi vídeo prácticamente vale que te enteras o por una alguna publicación de internet vale específicamente hay alguien que va a decir algo se va a contradecir y ahí vas a pillarla ok capricornio hay alguien que se llama ángel 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 sino de escorpión vale y otra vez esta alguien cuando alguien cuando se enfada es eso se pone en tema genio y levanta la voz que todo el mundo lo oiga invitada de honor entonces esta puede ser las características vale de esta otra persona el diablo está a los detalles capricornio vale en plan hay algo que tú sabes ya no me digas como lo sabes pero lo sabes esta es lo cierto esta es lo cierto capricornio te voy a dar la última como consejo capricornio vale pero yo creo que tú eres muy consciente ya de lo que está pasando vale estas días prácticamente o sea disfrutar recoger los frutos que tú has plantado prácticamente es como que tú vienes y estás vale has plantado tu árbol lo has cuidado lo has visto crecer y luego viene esta y se cree que puede recoger los frutos de tus cosechas luna de bambú ok hay veces cualquier retraso aparente de entrada juega a tu favor ok otra no hay errores en el universo capricornio esto me habla de una sincronización divina vale esto esto es parte del plan divino ok entonces si te estás preguntando por el karma de estas personas vale que es lo que está pasando aquí que pasa que Dios no está viendo esto eh capri si lo está viendo vale hay veces que parece que no pasa nada capricornio durante un buen tiempo vale como la planta del bambú vale que tarda años en crecer y parece que no hay nada ahí y de repente pum la flor crece de golpe ok entonces aunque ahora parezca que no está pasando nada vas a ver vale van a empezar cuando menos te la esperes van a empezar a pasar una serie de acontecimientos inesperados capricornio vamos a ponerlo así ok bueno espero que te haya servido si crees que le puede servir a alguien más compártelo en tus redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro vídeo chau Gracias por ver el video.